Ya pueden dormir entonces sienten furia Son estrellas y nunca sintieron lluvia Quieren ser luz pero son oscuridad Como arrastras soltas matando tu humildad No entiendo, pero si tuviera que ser un bafalor Cupid es en el rio, pero si tuviera que ser un bafalor Si entiendes, que eventualmente se convierte en común ¡No entiendo! Ya estoy confio Recibamos por vivencias y no nos hace salir Bienvenidos a las dos cosas ¡Estamos conmigo! Ya están todos los días Los días de la mujer 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!